Con motivo del Puente de Reyes que se llevará en el país, la Policía Nacional puso a disposición 2.000 efectivos que salvaguardarán la seguridad de los ciudadanos en todo el Departamento de Santander. El nuevo Código de Policías es la principal estrategia de las autoridades para evitar cualquier tipo de alteración entre los ciudadanos. La principal estrategia consiste en la aplicación del Código Nacional de Policía para prevenir riñas, lesiones y hurtos. Cuenta el Departamento con más de 2.000 policías que se encuentran cubriendo estos servicios tanto en el día como en la noche. El oficial además destacó las medidas preventivas que se deben tener en cuenta ante las lluvias que se han presentado en los últimos días en la región. Por el tema de las lluvias, para estas festividades que normalmente se acostumbra a hacer paseos de olla, la invitación es a ser prevenidos con esta actividad porque hemos visto durante los últimos cuatro días que ha aumentado el índice de lluvias y las medidas preventivas pues es importante tenerlas, el cuidado de los niños, no arrojar envases de vidrio a los ríos, proteger el medio ambiente y garantizar que las familias compartan estos espacios pero sobre todo que regresen bien a sus hogares. La Policía Nacional con este despliegue oficiales busca dar la mayor tranquilidad y seguridad a los ciudadanos y turistas en este puente festivo de Reyes en Santander.